Y repasamos los principales títulos de la mañana para que arranques informado de la mejor manera. Milley y el Papa reunidos en el Vaticano. El presidente llegó al Palacio Apostólico junto a Gerida Milley para la audiencia con Francisco. El mandatario argentino estuvo presente en la canonización de Mamantula. El ejército israelí anunció el rescate de dos rehenes. En un breve comunicado, las fuerzas de defensa confirmaron que se trata de Fernando Simón Marmán, de 60 años, y Luis Jarre, de 70, ambos de nacionalidad argentina. Las autoridades confirmaron que se encuentran en buen estado médico. Familia Tipo necesita 888 mil pesos para ser de clase media. El ingreso mínimo para ser de clase media aumentó 143 mil en tan solo un mes. La canasta mensual para una familia integrada por cuatro personas asciende casi a 900 mil y sin contemplar el alquiler de una vivienda. El Sub-23 viajará a los Juegos Olímpicos de París. El equipo de Mascherano le ganó a Brasil 1 a 0 con gol de Luciano Gondú y se clasificó para los Juegos Olímpicos. El DT ya anticipó que viajará con Messi y Di María para reforzar al equipo. Lali cambió la letra de una canción para responderle a Milley durante su presentación en el Ecoskin Rock. La cantante modificó parte de la letra ¿Quién son? Algunos de sus fanáticos cantaron contra los votantes del presidente antes de comenzar la presentación. Lağitur금 se compró el objetivo de las familias de las letra ¿Quién son? La esperanza es tener una canción de la letra. Cuando se comp fear de la líder B-Quién son los ellos. Lali tonight yo te saying que esta palabra y ya cuốn o jugué hablando regarderos de quéственно Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Zafirus. Gracias. Agarra. Nos vemos mañana. Feria. Laboratorios. Agarra. Agarra. Es gigante. con Parodontax. Parodontax. Complete protection. Parodontax. Ultra. Entra. Agarra. 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 Nos vemos. mañana. Agarra. Agarra. Cuartiro. Agarra. 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 Y para todas esas enseñanzas que empiezan con una herida Está Bepantol Regeneradora Que ayuda a cicatrizar tu piel Bepantol, sanar de adentro hacia afuera Vuelta al cole con Kander Anticipate a las clases Vení a Diarco Encontrá lápices, lapiceras, gomas de borrar Marcadores, resaltadores, bolígrafos Correctores, tijeras, abrochadoras Útiles escolares y mucho más Buscá tu sucursal más cercana en diarco.com.ar En Carrefour el ahorro es gigante Hasta el lunes, 70% de descuento en la segunda unidad en escritura y manualidades 25% de descuento en papelería escolar, mochilas y más Además, 70% de descuento en la segunda unidad en indumentaria y calzado colegial Compra también en carrefour.com.ar Europa sufrió el verano más caluroso de su historia Las temperaturas superaron los 46 grados centígrados Este verano en nuestro hemisferio Hemos sufrido temporales extremos Y podríamos atravesar olas de calor sin precedentes durante los próximos meses Estemos alerta Seamos conscientes Cuida la alergía Sumate al consumo eficiente Edenor ¿Tus encías sangran con el cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías Como mal aliento Retracción de encías Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías Con Parodontax Complete Protection Cuatro veces más efectiva Removiendo la placa La principal causa del sangrado de encías Proba Parodontax Complete Protection Centrum Silver contiene vitaminas del complejo B Y antioxidantes como la vitamina C, E y el zinc Un estudio clínico comprueba que estos ingredientes son parte de una fórmula Que ayuda a la memoria y a la salud cognitiva de adultos mayores Un paso más para seguir cuidando tu salud Con Centrum Silver podés lograrlo En Carrefour el ahorro es gigante Hasta el lunes 50% de descuento En la segunda unidad en todas las galletitas dulces Y en marcas de tabletas de chocolate 70% de descuento En la segunda unidad en marcas de snacks, yogures y pañales Además, queso cuartirolo Tremblay a 320 pesos por 100 gramos Compra también en carrefour.com.ar Bplay Casino online 100% argentino Retira tu premio en 24 horas Chate en vivo 24-7 Torneos exclusivos Encendé la pasión con Bplay Sabemos que dejar de fumar es durísimo Todo el mundo te da consejos como Proba con hipnosis ¿Por qué no meditas? Dejá y listo Mejor empezá de a poco con la ayuda de Nicotinel Que duplica tus chances de dejar de fumar Avalado por la Asociación Argentina de Tabacología ¿Ya probaste los nuevos bebibles de la Serenísima Libre de Sellos? Con menos azúcares y el sabor de siempre Son muy ricos, nutritivos y fáciles de tomar Porque están hechos con nuestra mejor leche fresca reducida en lactosa Disfrutalos cuando y donde quieras El esmalte es la capa protectora de los dientes Cuando se desgasta no se recupera Y esto genera sensibilidad dental El consumo de alimentos y bebidas ácidas puede debilitarlo Sensodine Sensibilidad y Esmalte fortalece la superficie del esmalte Proporcionando 3 veces más resistencia a los ácidos Yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodine Sensibilidad y Esmalte Ir más allá no siempre es hacer cosas increíbles A veces es simplemente convencerte de seguir Es confiar en que por más que no sepas cómo termina la cosa Vale la pena intentarlo Supradin te ayuda a alcanzar la energía que necesitas Para eso que buscas Supradin es ir más allá Cicatrizar es más que cerrar heridas Porque aunque haya marcas que desaparezcan de nuestra piel El cambio que dejan en nosotros es imborrable Y para todas esas enseñanzas que empiezan con una herida Está Bepantol Regeneradora Que ayuda a cicatrizar tu piel Bepantol Sanar de adentro hacia afuera En Garfur el ahorro es gigante Hasta el lunes 50% de descuento En la segunda unidad en todas las galletitas dulces Y en marcas de tabletas de chocolates 70% de descuento En la segunda unidad en marcas de snacks, yogures y pañales Además, queso cuartirolo Tremblay a 320 pesos por 100 gramos Compra también en carfur.com.ar Centrum Silver contiene vitaminas del complejo B Y antioxidantes como la vitamina C, E y el zinc Un estudio clínico comprueba que estos ingredientes Son parte de una fórmula que ayuda a la memoria Y a la salud cognitiva de adultos mayores Un paso más para seguir cuidando tu salud Con Centrum Silver Podés lograrlo Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero La habilitación es gratuita Te bonificamos por un año la tasa de seguridad e higiene Queremos hacerte la vida más fácil Que progreses y generes empleo Un estado eficiente que se pone de tu lado Municipalidad de 3 de febrero El asado está listo No te necesites un alical Tenés que trabajar y no puede parecer que Terminaste en una fiesta sin saber cómo ganaste un desafío Y brindaste con famosos Claramente necesitas un alical Un potente analgésico más un antiácido Alical Nos vemos mañana ¿Usa prótesis dental parcial y pensás que la fijación no es importante? Desde la Confederación Odontológica de la República Argentina Tenemos un consejo para vos Las prótesis parciales crean micromovimientos laterales Que afectan a tus dientes naturales y encías Esto puede estar impactando en tu salud y calidad de vida Por lo que recomendamos el uso diario de un adhesivo para prótesis dental Que ayuda a mejorar la fijación y comodidad Es un consejo de Cora Conectate con personal prepago y seguís llenando tu celu de michis Recarga 1500 pesos y disfruta por 30 días 2 gigas para navegar Whatsapp gratis, llamadas ilimitadas, noches libres Y el crédito que recargues es tuyo Conseguí tu chip personal prepago Personal, conexión con prepago Conexión total Cicatrizar es más que cerrar heridas Porque aunque haya marcas que desaparezcan de nuestra piel El cambio que dejan en nosotros es imborrable Y para todas esas enseñanzas que empiezan con una herida Está Bepantol Regeneradora Que ayuda a cicatrizar tu piel Bepantol, sanar de adentro hacia afuera El chori, el chori, el chori Ya dijo chori, señor Perdón, lo estoy repitiendo No dejes que lo que comiste te moleste todo el día Tomá uvasal Uvasal comienza a actuar en solo segundos Para aliviar la acidez y la indigestión ácida Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida En Carrefour, el ahorro es gigante Hasta el lunes, 50% de descuento En la segunda unidad en todas las galletitas dulces Y en marcas de tabletas de chocolate 70% de descuento En la segunda unidad en marcas de snacks, yogures y pañales Además, queso puertirolo tremblay a 320 pesos por 100 gramos Compra también en carrefour.com.ar Ir más allá no siempre es hacer cosas increíbles A veces es simplemente convencerte de seguir Es confiar en que por más que no sepas cómo termina la cosa Vale la pena intentarlo Supradin te ayuda a alcanzar la energía que necesitas Para eso que buscas Supradin es ir más allá Saber que existe Actron Alivia Entra al modo Betano Unite a la mejor casa de apuestas deportivas del mundo Y recibí un bono de bienvenida de hasta 100.000 pesos Betano El juego comienza ahora ¿Tus encías sangran con el cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías Como mal aliento Retracción de encías Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías Con Parodontax Complete Protection Cuatro veces más efectiva Removiendo la placa La principal causa del sangrado de encías Probá Parodontax Complete Protection Sabemos que dejar de fumar es durísimo Todo el mundo te da consejos como Proba con hipnosis ¿Por qué no meditas? Dejá y listo Mejor empezar de a poco con la ayuda de Nicotinel Que duplica tus chances de dejar de fumar Avalado por la Asociación Argentina de Tabacología Centrum Silver contiene vitaminas del complejo B Y antioxidantes como la vitamina C, E y el zinc Un estudio clínico comprueba que estos ingredientes Son parte de una fórmula que ayuda a la memoria Y a la salud cognitiva de adultos mayores Un paso más para seguir cuidando tu salud Con Centrum Silver Podés lograrlo Cicatrizar es más que cerrar heridas Porque aunque haya marcas que desaparezcan de nuestra piel El cambio que dejan en nosotros es imborrable Y para todas esas enseñanzas que empiezan con una herida Está Bepantol Regeneradora Que ayuda a cicatrizar tu piel Bepantol Sanar de adentro hacia afuera Somos una industria vital para la salud de los argentinos Cimentada en los sólidos pilares del conocimiento La ciencia y el capital humano Nuestro activo más preciado Son las personas que conforman el ecosistema de ciencia Tecnología y capacidad productiva Cuya excepcional calificación no solo nos distingue En la producción de medicamentos de la más alta calidad Sino que también nos posiciona como una industria Altamente competitiva Que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina Este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel No solo para beneficio de Argentina Sino también para el resto del mundo Silfa, laboratorios argentinos Contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano En Bea, organiza tu semana De lunes a jueves, encontra estas y otras promociones financieras En Bea, estás ahorrando bien ¿Ya probaste los nuevos bebibles de la Serenísima Libre de Sellos? Con menos azúcares y el sabor de siempre Son muy ricos, nutritivos y fáciles de tomar Porque están hechos con nuestra mejor leche fresca reducida en lactosa Disfrutalos cuando y donde quieras Agua estancada, claro que no Están yo sin tapa, claro que no Porque no, no, no No quiero de que no Entra al modo Betano Unite a la mejor casa de apuestas deportivas del mundo Y recibí un bono de bienvenida de hasta 100.000 pesos Betano El juego comienza ahora El chori, el chori, el chori Ya dijo chori, señor Perdón, lo estoy repitiendo No dejes que lo que comiste te moleste todo el día Tomá uva sal Uva sal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida Uva sal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida El asado está listo Probemos El esmalte es la capa protectora de los dientes Cuando se desgasta no se recupera Y esto genera sensibilidad dental El consumo de alimentos y bebidas ácidas puede debilitarlo Sensodine Sensibilidad y Esmalte fortalece la superficie del esmalte Proporcionando 3 veces más resistencia a los ácidos Yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodine Sensibilidad y Esmalte Terminaste en una fiesta sin saber cómo Puede que necesites un alical Ganaste un desafío Puede que necesites un alical Brindaste con famosos Puede que necesites un alical Tenés que trabajar y no puede parecer que Terminaste en una fiesta sin saber cómo Ganaste un desafío y brindaste con famosos Claramente, necesitas un alical Un potente analgésico más un antiácido Alical Nos vemos mañana Centrum Silver contiene vitaminas del complejo B y antioxidantes como la vitamina C, E y el zinc Un estudio clínico comprueba que estos ingredientes son parte de una fórmula que ayuda a la memoria y a la salud cognitiva de adultos mayores Un paso más para seguir cuidando tu salud Con Centrum Silver podés lograrlo Sabemos que dejar de fumar es durísimo Todo el mundo te da consejos como Proba con hipnosis ¿Por qué no meditas? Dejá y listo Mejor empezar de a poco con la ayuda de Nicotinel Que duplica tus chances de dejar de fumar Avalado por la Asociación Argentina de Tabacología ¿Recién te despertás? Con Didi y todos tus viajes tienen hasta 65% off de lunes a jueves de 7 a 10 de la mañana Lo bueno es que hay Didi ¿Tus encías sangran con el cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías Como mal aliento, retracción de encías Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection Cuatro veces más efectiva removiendo la placa La principal causa del sangrado de encías Proba Parodontax Complete Protection Saber que existe Actron alivia Yo soy tu amigo fiel Nuevo Tan Balance Sin azúcares ni edulcorantes Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos Y aporta el 100% de vitamina C y D Feria de descuentos en Easy Hasta el 13 de febrero Disfruta hasta 50% en muebles de exterior y piletas Hasta 40% en porcelanatos y cerámicos Y hasta 30% en iluminación de exterior Además, aprovecha 6 cuotas sin interés Easy 9-11, ¿cuál es una resistencia? ¡El chori! ¡El chori! ¡El chori! ¡Ya dijo chori, señor! Sí, perdón, lo estoy repitiendo No dejes que lo que comiste te moleste todo el día Tomá uvasal Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida Uvasal Rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida ¿Usas prótesis dental parcial y pensás que la fijación no es importante? Desde la Confederación Odontológica de la República Argentina Tenemos un consejo para vos Las prótesis parciales crean micromovimientos laterales Que afectan a tus dientes naturales y encías Esto puede estar impactando en tu salud y calidad de vida Por lo que recomendamos el uso diario de un adhesivo para prótesis dental Que ayuda a mejorar la fijación y comodidad Es un consejo de Cora Terminaste en una fiesta sin saber cómo Puede que necesites un alical Ganaste un desafío Puede que necesites un alical Brindaste con famosos Puede que necesites un alical Tenés que trabajar y no puede parecer que Terminaste en una fiesta sin saber cómo Ganaste un desafío Brindaste con famosos Claramente Necesitas un alical Un potente analgésico más un antiácido Alical Nos vemos mañana El asado está listo Probemos Asado sin corega Es una falta contra tu prótesis dental Ultra Corega Max Fijación más sellado Brinda fijación más fuerte Y bloquea 5 veces más partículas de alimentos ¡Gol! Si tu boca hablara Te pediría Corega Entra al modo Betano Unite a la mejor casa de apuestas deportivas del mundo Y recibí un bono de bienvenida de hasta 100 mil pesos Betano El juego comienza ahora El esmalte es la capa protectora de los dientes Cuando se desgasta no se recupera Y esto genera sensibilidad dental El consumo de alimentos y bebidas ácidas puede debilitarlo Sensodine Sensibilidad y Esmalte Fortalece la superficie del esmalte Proporcionando 3 veces más resistencia a los ácidos Yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodine Sensibilidad y Esmalte Sabemos que dejar de fumar es durísimo Todo el mundo te da consejos como Proba con hipnosis ¿Por qué no meditas? Deja y listo Mejor empezar de a poco con la ayuda de Nicotinel Que duplica tus chances de dejar de fumar Avalado por la Asociación Argentina de Tabacología Centrum Silver contiene vitaminas del complejo B Y antioxidantes como la vitamina C, E y el zinc Un estudio clínico comprueba que estos ingredientes Son parte de una fórmula que ayuda a la memoria Y a la salud cognitiva de adultos mayores Un paso más para seguir cuidando tu salud Con Centrum Silver podés lograrlo ¿Ya probaste los nuevos bebibles de la Serenísima Libre de Sellos? Con menos azúcares y el sabor de siempre Son muy ricos, nutritivos y fáciles de tomar Porque están hechos con nuestra mejor leche fresca reducida en lactosa Disfrutalos cuando y donde quieras ¿Tus encías sangran con el cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías Como mal aliento, retracción de encías Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías Con Parodontax Complete Protection Cuatro veces más efectiva removiendo la placa La principal causa del sangrado de encías Probá Parodontax Complete Protection Sabemos que dejar de fumar es durísimo Todo el mundo te da consejos como Proba con hipnosis ¿Por qué no meditas? Dejá y listo Mejor empezá de a poco con la ayuda de Nicotinel Que duplica tus chances de dejar de fumar Avalado por la Asociación Argentina de Tabacología Todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas Mirá que primero va el agua Pero no venimos preparados para cumplirlas Nos dicen Ay, disfruta más de la naturaleza Cortá y disfrútala a tu manera Anotate en cerámica y desconectá Y si cortás y conectás con otros Cuando cortás lo que te hace bien Depende de vos No venimos preparados Preparemos lo que nos hace bien Clyde El esmalte es la capa protectora de los dientes Cuando se desgasta no se recupera Y esto genera sensibilidad dental El consumo de alimentos y bebidas ácidas puede debilitarlo Sensodine Sensibilidad y Esmalte Fortalece la superficie del esmalte Proporcionando tres veces más resistencia a los ácidos Yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodine Sensibilidad y Esmalte El chori, el chori, el chori Ya dijo chori, señor Perdón, lo estoy repitiendo No dejes que lo que comiste te moleste todo el día Tomá uvasal Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida Cicatrizar es más que cerrar heridas Porque aunque haya marcas que desaparezcan de nuestra piel El cambio que dejan en nosotros es imborrable Y para todas esas enseñanzas que empiezan con una herida Está Bepantol Regeneradora Que ayuda a cicatrizar tu piel Bepantol Sanar de adentro hacia afuera El asado está listo Probemos Asado sin corega Es una falta contra tu prótesis dental Ultra corega Vax Fijación más sellado Brinda fijación más fuerte Y bloquea cinco veces más partículas de alimentos Gol Si tu boca hablara Te pediría corega Terminaste en una fiesta sin saber cómo Puede que necesites un alical Ganaste un desafío Puede que necesites un alical Brindaste con famosos Puede que necesites un alical Tenés que trabajar y no puede parecer que Terminaste en una fiesta sin saber cómo Ganaste un desafío Brindaste con famosos Claramente Necesitas un alical Un potente analgésico más un antiácido Alical Nos vemos mañana Somos una industria vital para la salud de los argentinos Cimentada en los sólidos pilares del conocimiento La ciencia y el capital humano Nuestro activo más preciado Son las personas que conforman el ecosistema de ciencia Tecnología y capacidad productiva Cuya excepcional calificación no solo nos distingue En la producción de medicamentos de la más alta calidad Sino que también nos posiciona como una industria Altamente competitiva Que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina Este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel No solo para beneficio de Argentina Sino también para el resto del mundo Silfa Laboratorios Argentinos Contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano Buen día, buen día 6 y 45 de la mañana Apareciendo Sensación térmica 33 grados Sí Correcto Amaneció ya 6 y 24 No quiero salir del aire acondicionado 6 y 24 salió el sol Bien Hace 20 minutitos ¿Cuándo arranca la piubia? Sí, cuando estaba la tanda salió el sol 6 y 24 de la mañana Sí, se cambió Y la térmica no baja, chicos No 33 grados Pero tengo buenas noticias ¿Cuál es la buena noticia? Que llega el alivio Pero en el medio Viste que para Viste que para llegar a la felicidad Hay que Lo dijo Charlie García ¿Dónde está la felicidad? Allá Después de los cachetazos Exactamente Gran ring Gran frase de Charlie Bueno El cachetazo sería la tormenta Lo contaste medio por la mitad Y bueno El tiempo es televisivo El tiempo es tirano Claro ¿Dónde está el éxito? Igual no lo contemos Pero Allá le dice el Está bien Pero se entendió Iba caminando Y en el camino le pegaban cachetazos Y claro Después de los cachetazos Maestro le dice el éxito El cachetazo acá sería la tormenta Así que atentí con esto Porque si viene la tormenta Que va a traer el alivio justamente Probabilidad de tormenta De un 40 o un 70% en la mañana Tormenta fuerte Que se van a extender al mediodía A la tarde Mejorando hacia la noche Se despeja Y llega este alivio que te decía Con 20 grados menos A esta hora Mañana vamos a tener Que se vaya la humedad Se vaya la humedad Va a estar hermoso El día ideal para mí Va a ser mañana El cielo ligeramente lublado Para el regreso de Silvina Va a ser ideal El martes 15 de mínima 24 de máxima Ligeramente lublado Para el martes Último feriado Martes 13 Che pero bueno Es feriado Es feriado Nadie le importa eso Lo que importa es el día De los enamorados Pero mañana martes Es el día de los solteros Es de los solteros Es verdad ¿Sabías? Pero pues está Soltero y enamorado Ya quedó como ¿no? Soltero y enamorado No, el día de los solteros Es la soltería Claro Es la previa Al día de los enamorados Ah, es verdad Perdón Ustedes tres son solteros Sí Sí Creo que sí Sí Federico Vero Vos a veces te comportás como tal Pero bueno No digas Andrés del otro lado Bien, bueno El 14 Acá sí Acá chapamos en vivo El miércoles No importa nada El día de los enamorados 17 de mínima 25 de máxima No, yo con manzana Como una manzana Y con esos tuercos 17 de mínima 25 de máxima El cielo parcialmente anulado ¿Y qué pasa el jueves? 21 de mínima 27 la temperatura máxima Olvidate de lluvia Olvidate de ese calor intenso Así que bueno Da poquito lo vamos despidiendo Pero siempre remarcando Que si viene la tormenta Aten tiene lamba En varios puntos del país En Córdoba por ejemplo Ya estaba lloviendo Según los reportes Que nos mandaba la gente A través de nuestras líneas De comunicación Y claro Viajar Vos querés susto Sí No, no podés No podés hasta las 8 de la mañana Hasta las 8 de la mañana Horario Claro El cronograma de domingo y de feriado Hasta las 10 va a estar Y hasta las 9 el premetro Por eso no funciona Hasta las 8 Entre un ratito Nada más Trenes con normalidad Frecuencia también De domingo y feriado De a 10 a 15 minutos Un poquito de espera Hay mucha gente que necesita laburar Que no tiene feriado Como nosotros Que somos unos laburantes De primera Hermoso 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 Y qué pasa con los vuelos O sea, y saló parque Todo horario Hasta ahora Todo horario Veremos si hay tormenta Viste que puede haber algún Pestazo Bueno, por ahora Tranquilo Calma 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 Transmití calma Transmití calma Esperemos con calma Esperemos con calma Y de acá nos vamos a repasar Las principales tapas De los diarios Para que arranques informado De la mejor manera Y hablamos de El más lindo Crónica Hola París Chao Brasil El seleccionado Sub-23 Alcanzó la clasificación Con un 1 a 0 Sufriendo Agónico Vamos a estar Con el detalle De todo lo que fue el partido Para toda la familia Mar del Plata A puro show Continúa el show Festejando los 150 años El abrazo Entre el Papa Y Milei Recordamos En este momento Siguen reunidos Justamente El Papa Y Milei Esto es Del día de ayer De acá Nos vamos a la opinión austral Oh vaya Vamos a vae Perfecto Milei y Francisco Inician una nueva relación Con un mensaje De unidad Otro de los títulos Los primeros datos Del año Indican que la economía Está en recesión La libertad avanza Y el PRO Definen El alcance Del acuerdo Sin dudas Será el tema De la semana Cuando Javier Milei Pise la Argentina Si no ya Estará bastante encaminado Este acuerdo Y de acá Nos vamos A seguir repasando Las tapas de los diarios Rapidito Y vamos directamente Con Germán Y con toda La información Del mundo De la política Porque Estamos hablando De algo Muy importante Acaba de terminar La reunión Entre el Papa Y Milei Recordemos que Se estaba llevando Adelante En el Vaticano En la biblioteca Del Vaticano Y acaba de salir Milei De esta reunión Podemos decir Algunas cositas Que ya se saben Fue la reunión Más larga Que tuvo Con un mandatario Del país ¿Está bien? ¿Se acuerdan? La reunión Que había tenido Con Cristina La reunión Que había tenido Con Macri La cara Que había puesto Con Macri Una cara Muy seria Pero bueno Parece que hubo Un cambio En lo que tiene Que ver con el Papa Ayer pudimos ver Estas imágenes Durante la canonización De Macri Mantura Muy La verdad Muy amables Dicen que la reunión Que se llevó adelante Desde hace instantes Fue en términos Muy amables Con Javier Milei Si Cuentan los que Viste No se si la palabra Es periodismo De Vaticano Pero los periodistas Que están cerca Del Papa Francisco Que en el momento Que Milei Se proclama Presidente de la Nación Que para No enfriar las cosas Pero para ponerle Buena onda a la situación Fue el Papa El que llamó a Milei Si, si, si Lo llamó Para felicitarnos Es más Creo que hubo hasta un chiste Acá habla el comunista Una cosa así le dijo Como para Aplacar un poco La situación Porque obviamente La campaña fue muy picante En relación al Papa En ese momento Estaba brindando Una entrevista Javier Milei Y se sorprende Con la llamada del Papa Exactamente Exactamente Lo llama el Papa En el medio de una entrevista Tuvieron una charla La verdad muy buena Y ahora Milei Viajó allá Viajó con toda La comitiva presidencial Y lo que se planteó Bueno también Es que le volvió A pedir al Papa De que venga al país Lo volvió a invitar Está bien Recordemos que Bueno El Papa Luego de 11 años Nunca vino al país Estimaba que este año Podía llegar a venir No se sabe Pero bueno Había dejado Trascender el Papa Que podía llegar a ser ¿Por qué? Porque la verdad Que la salud del Papa No es la mejor No Así que estimamos Así que estimamos Que si él quiere venir Siendo Papa Lo tendría que hacer Este año O el próximo O el próximo ¿Qué pasará en ese sentido? No lo sabemos Recordemos que A las 16 horas De Italia ¿Qué pasará en ese momento? Mañana llega más o menos La aerolíneas Así que me imagino Que llegará mañana Y bueno Arrancará la verdadera La rosca Que comienza En esta semana Que como bien vos decías Es el desembarco Del PRO En el gobierno de Milay Ya te digo Que está muy resistido Y que no va a ser Como lo plantearon Todos los medios De esta semana Operadísimos todos Para decir Lo que alguien quería Que se diga Así que Veamos Porque va a ser una semana Muy caliente En ese sentido Gracias Germán Y una de las grandes noticias Del fin de semana Fue la clasificación Argentina A los Juegos Olímpicos De París 20-24 Había que ganar el partido Contra Brasil Y Argentina Sin lucimientos Lo ganó Que era lo importante Con el gol de Gondú El ex jugador de Sarmiento Actualmente en Argentinos Juniors Que fue uno de los grandes protagonistas De este preolímpico Sub-23 Teniendo en cuenta Que jugó pocos minutos Marcó varios goles Ayer tuvo la posibilidad De ser titular Y con un cabezazo Logró el único gol Del partido Que posibilitó Que Argentina El equipo de Macherano Llegue a los Juegos Olímpicos La verdad que es Un oportunista de primera ¿Viste esos verdaderos números nueves Que están en el lugar Donde tiene que estar? Bueno Ese es Gondú Que siempre aparece Desmarcado Que siempre aparece Para la puntada final ¿Cuáles fueron las figuras De Argentina? No solamente en el partido de ayer Sino a lo largo De todo el campeonato Bueno El que está en el podio Sin lugar a dudas Es uno que fue campeón del mundo En Qatar 2022 Como Tiago Almada ¿Se pone el equipo al hombro? Varias veces se puso El equipo al hombro Varias veces pedía la pelota Cuando Argentina No encontraba los espacios Y puntualmente ayer En este partido Caliente Trabado Barco volvió al equipo Porque le habían dado Una sola fecha de suspensión Pudo volver al equipo Y Barco El ex jugador de Boca Estuvo bien Este es el momento del gol Y el desahogo De Gondú Cuando con el cabezazo Marca el único gol De Argentina Lo que les decía Argentina tenía que ganar Ganó Y está en los Juegos Olímpicos Para cerrar La invitación De parte de Macherano Para dos símbolos De la selección argentina La mayor Para que Messi Esté en París 2024 Puede ser Y la otra invitación Es para Di María Lo de Di María Creo que habría que tacharlo Porque el propio Fideo dijo Juego la Copa América Y me retiro A la selección argentina Pero queda la puerta abierta Para que Messi Se sume a este equipo En París 2024 ¿En París dirige Macherano? En principio sería así Pero Nunca se sabe Qué lindo, ¿no? Pasamos dos años Sin irnos de vacaciones Para ahorrar Para poder ir a París Y llevar a los chicos A Euro Disney Llegamos al departamento Que habíamos alquilado Por una plataforma Que nos había cobrado Por supuesto El anticipo La reserva Golpeamos Y nos encontramos Que en lugar del dueño Y la persona Que nos iba a recibir Nos encontramos Un matrimonio sueco Que está en nuestro departamento En el departamento Donde íbamos a pasar Esa semana en París Para llevar a los chicos A Euro Disney Confusión Llamamos a la plataforma ¿Qué pasa? Ah, sí La reserva de ustedes Se canceló ¿Y cuándo me lo iban a decir? Sí, hubo un error La verdad que deberíamos Habérselo dicho Pero no No está El departamento Que ustedes iban a usar No está disponible Les ofrecemos otro Bastante cerca Un poquito más caro Eso sí ¿Y quién puede poner La diferencia Entre lo que yo ya había reservado Y este nuevo Que ustedes me dicen Y ustedes la van a tener que poner Y no es a partir de hoy Es a partir de mañana Esta noche tendrían que ir a un hotel Cuatro personas Imagínense Matrimonio, dos hijos Cuatro personas Un hotel En París No lo regalan precisamente Se encuentran con el departamento Está ocupado Bueno, van al departamento nuevo Pagan 300 euros más A lo largo de toda la estaría Cuando vuelven Reclaman, por supuesto La diferencia No se la reconoce la plataforma No se la reconoce No se la reconoce Dos años de juicio Finalmente para este matrimonio Con dos hijos Cinco millones de pesos De indemnización Pero aquel mal trago De haber estado En la puerta de un departamento A las siete de la tarde En París Con los chicos Y el departamento ocupado No se los devuelve nadie Cinco millones de pesos Ojo Cuando hacen esas contrataciones online Porque estas cosas pueden pasar Un cosquín rock Ay, 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 ay Cargado de connotación política Terrible Cosquín rock de fin de semana Picante En realidad básica Sí, sí, terrible Porque Lali Espósito Dio la nota también Otros artistas Después más adelante Vamos a estar hablando Porque después de recibir Tantas críticas Fue noticia también Por confirmar el romance En la semana Que después también Vamos a ver imágenes De Pedro Rosenblatt Que la estuvo acompañando Pero Lali Espósito Que recibió muchísimas críticas En las redes sociales Bueno, el reflejo En su presentación No fue así Allí en Cosquín Porque habló A través de su arte De sus canciones Sobre estas críticas Se apuntó contra Milley Y dijo lo siguiente El Lali Espósito De las críticas Que recibió Que si vivo del Estado Tremendo Interesante, eh Muy polémica Bueno, no se dan la duda Ella siempre se encanta A través de mis canciones De este escenario Porque bueno Muchos la criticaron A través de las redes sociales Por sus comentarios Allá por agosto Las primarias Cuando gana Milley El candidato más agotado Que llegó Que miedo ¿Se acuerdan? Eso fue donde ella Manifestaba miedo Suto por lo que podría llegar a venir En caso de que Milley Ganara Cosa que sucedió Después De que ella había Como festejado El triunfo más En octubre Exactamente También entendamos Que es una cantante Que se compromete Políticamente No te puede gustar o no También También se compromete Con diferentes movidas Como fue lo del aborto legal Sí Y también Fue el eje De las críticas De los trolls De las redes sociales Cuando le expusieron Lo que ganaba O lo que cobra Cuando la contrata una provincia Exactamente O sea Le expusieron los números Cosa que Te puede gustar o no Pero no está bueno Pasa Pasa para todos Políticos Futbolistas Artistas Que los trolls Después salís a la calle Y no te puta nadie No Exactamente Pero no fue la única No Porque Dillon Estos nuevos artistas Que me incluyo Viste Los vamos conociendo A medida que son noticias Por esta No por Lali Sino por Dillon Aunque también Se politizó En cuanto a sus canciones Estaba interpretando Una canción De la Bersuit Y en el medio Dijo lo siguiente Apuntando a Caputo Dice Exactamente Fue anunciado Que hay que matarlo A Caputo Básicamente Si Es la parte Donde Le sacó la parte Norma Plaica Y Cabalo A la canción Que es la letra Original Claro Esto lo dijo cantando Esto lo dijo cantando Bueno hay que ponerle Subtítulos igual No porque No se escucha bien Claro se entiende bien Pero es como una amenaza De muerte No por defenderlo a él Porque es un impresentable Pero digo No se entiende lo que canta Que es lo que es impresentable Para Ojo Entonces La música esta Pero bueno No es mi punto de vista Dice que versión No es la versión No es la mano de Filipe Ah Ok Queda la denuncia entonces Si Queda la denuncia Porque la verdad que si Obviamente Puedes pensar Y no estar de acuerdo Pero no No decir esta barbaridad Gracias Gracias Altoncito No por favor Y los títulos Para que arranques La mañana De la mejor manera E informado Milei El Papa Reunidos En el Vaticano Terminó Esta reunión El Papa Francisco Llegó al Palacio Apostólico Junto a Carina Milei Para la audiencia Con Francisco El mandatario argentino Estuvo presente En la canonización De Mamantula El ejército Israelí Anunció El rescate De dos rehenes En un breve comunicado Las fuerzas de defensa Confirmaron Que se trata De Fernando Simón Marman De 60 años Y Luis Jarr De 70 Ambos De nacionalidad Argentina Las autoridades Confirmaron Que se encuentran En buen estado México Una familia Tipo Necesitó 888 mil Para ser De clase media El ingreso mínimo Para ser de clase media Aumentó 143 mil En tan solo un mes La canasta Mensual Por una familia Integrada Por cuatro personas Asciende casi A 900 mil pesos Y sin contemplar El alquiler De una vivienda El Sub 23 Viajará A los Juegos Olímpicos De París El equipo De Mascherano Le ganó A Brasil 1 a 0 Con gol De Luciano Bondú Y se clasificó Para los Juegos Olímpicos El DT Ya anticipó Que invitará A Messi Y a Di María Para reforzar El equipo Lali cambió La letra De una canción Para responderle A Milley Durante su presentación En el Cosquín Rock La cantante Modificó parte De la letra De Quienes Son Algunos de sus fanáticos Cantaron contra Los votantes Del presidente Antes que comenzara La presentación Ay, qué lindo Qué lindo Siete de la mañana Dos minutos Mirá, Fede Qué lindo es amanecer acá, ¿no? Qué lindo Qué lindo Exactamente Con este tema Exactamente Ponen la tele Si están mirando a nosotros Sí, bueno Es mejor todavía Muchos aprovechan El descanso De carnaval Feriado Muchos aprovechan El descanso Muchos van a laburar Como nosotros Muchos siguieron de largo Y muchos están esperando La lluvia Y el alivio Como nosotros Ya está nublado Ustedes ahí En el ventanal Que tienen de frente A mi se falta Está nublado Está cubierto El cielo Acaba de actualizarse La temperatura Vamos a replantar Está igual que antes Si cambiamos mucho La térmica Ahora 33 Uf 23 28 28 3 la temperatura 33 La térmica En estos momentos 81% de la humedad Tremendo Sí Cielo cubierto 10 kilómetros 2 kilómetros De viento Bueno En cualquier momento Llega la lluvia Y eso va a traer El alivio Va a traer el alivio Porque hay Probabilidades de tormentas Severas De un 40 Un 70% Para esta hora Que se va a extender Durante el resto De la jornada Recién Mejorando Hacia la noche Con este fresquito Alivio que llega Con una mínima de 15 Miren esto Lo que hace que Viste que Un rucito Claro Un rucito La papelita Y me animo a decirte Que un par de grados menos También va a ser mañana Vas a ver El cielo ligeramente nublado Mañana reina el sol Reina la buena temperatura Y sube a 24 La temperatura en el día Martes que sigue el feriado Sigue el carnaval Martes 13 No le importa a nadie Martes 13 Sigue carnaval y fiesta Al menos para celebrar En Bahía En Bahía Miércoles Carnavales sin corrientes También Muy lindo Adriano Las comparto En el norte Grandes carnavales En el norte En el país Se disfruta Se festeja mucho En el norte del país Carnaval en Salta Mucha cultura Igual en Baichu Y hablar Un clásico Tengo que ir a Baichu La próxima metodo vacaciones Para esta época Miércoles 17 Mínima 25 de máxima Parcialmente nublado Y jueves 21, 27 Va subiendo a poco Pero tampoco nada grave Con respecto a los Hace 500 días Que tenemos Estarlo en el calor Interminable Interminable Bueno Enero fue bastante Más tranquilo Enero Febrero arrancó con todo Y ya mañana Baja un poquito Y va subiendo A medida que pasan los días Pero no tan grave 27 de máxima Recién para el jueves Y vamos a repasar Los transportes públicos El tránsito Cómo moverte En caso de que te toques Salir de tu casa Pasan los minutos Las horas Y sigue rojo Hasta las 8 ¿Qué va a hacer chicos? Yo igual metería Un cambiazo Metería a las 7 Muchachos Aunque es feriado Pero es día de semana Lunes y martes Meteme un 7 de la mañana Hay gente que trabaja O sea un día feriado También necesita el servicio A las 8 Hasta la altura Me parece demasiado tarde Un domingo Un domingo te la van Claro Un domingo te la van Pero aunque sea Lunes feriado Martes feriado Abrime a las 7 Bueno abre a las 8 Y el premetro también Hasta las 10 de la noche El servicio El premetro Hasta las 9 Trenes Funciona Con cronograma También de feriado Los trenes Funcionan toda la noche Obviamente tenés que esperar Un poquito más A lo que es habitual A veces igual andan Bastante flojitos Tampoco que Funciona todo bien A veces Pero bueno Hoy tenés que esperar Unos minutos más Para poder llegar A 11 Retiro Constitución Chacarita Abuelos Por ahora con normalidad Tenemos a nuestra compañía Barbie Que está ahí justo Tomándonos un vuelo Me dice que está todo perfecto Está bien Así que sí Le mandaste un mensajito Le preguntaste Sí, sí Está subiendo historia Que están todos los vuelos Ahí por salir Por despegar En 6 Y en Aeroparque Y qué pasa Bueno Tránsito también Muy tranquilo Hasta ahora la mañana Si bien sería ahora Pico o lunes Hoy feriado no lo es Está muy tranquilo Muy domingo todo Y como habíamos anticipado La semana que viene Peligra el inicio de las clases En todas las provincias Y en la capital del país Los ministros de educación De las provincias Se emitieron un comunicado Planteándole al gobierno nacional De que tiene que adquirir Y que tiene que cumplir Con la entrega de los fondos Que se utilizan Para llevar adelante Lo que es el sistema educativo Básicamente De todo el país Hay dos fondos en cuestión Que es el fondo De compensación salarial docente El fondo de incentivo docente Y también hay otro fondo Que es para conectividad Y material didáctico Que el gobierno nacional No les está mandando A las provincias Y recordemos una cuestión Ya estamos a 12 de febrero Y las clases arrancan En muchos lados El 26 ya Acá en la ciudad de Buenos Aires Arrancan el 26 de febrero En la provincia Arrancan el 1 de marzo Así que es algo Que se nos va a venir encima Y es un conflicto muy grande En el marco De lo que tiene que ver Con cómo quedó La relación del gobierno Con los gobernadores Luego de la ida para atrás La vuelta a comisión De la ley ómnibus Se espera que el gobierno Envíe los fondos Para poder llevar adelante El inicio del ciclo electivo Y lo que planteaban ayer De ciertas provincias Es el problema que tenemos Es que ha sido Muy sobre la marcha Esta cuestión De que no envíen los fondos Y ya nos queda Muy poco tiempo Por ejemplo En el caso de la provincia De Buenos Aires Kicillof salió A pagar el dinero Que no llegaba De parte del gobierno nacional Con fondos propios Pero lo que planteaban es Nosotros no vamos a poder Hacer esto todo el año Porque para nosotros Significa un agujero Muy grande de dinero Que se va Y que no teníamos contemplado Así que en el caso De que el gobierno No mande los fondos Veremos hasta qué momento Podemos llegar Todos los Absolutamente Todos los ministros De educación del país Firmaron el comunicado Que le pide al gobierno Que envíe los fondos Así que veremos Cómo sigue esta guerra Entre el gobierno nacional Y los gobernadores Vamos con el show De goles de la fecha Es futbolero Futbolera Atención Porque si sos del equipo Lo podés gritar nuevamente En este caso Es un fralito Independiente Arribado de Acero Con el gol de Cervera Nos vamos ahora A lo que pasó Con Estudiantes Y Tigre El 2 a 0 Ay Patristo El arquero Viste como se le escapó Es una cosa tremenda Bueno El show de goles Que tenemos aquí Entre Unión Y Niels también Niels ganó 3 a 1 Es uno de los que tiene El puntaje ideal Ahora sí con Estudiantes 2 Tigre 0 Mendes Tremendo Y Eros Mancuso El ex jugador de Boca De Zurda Parecido a Advincula Recuerda Racing derrotó 4 a 1 A San Lorenzo Goleada de la Academia Están chochos en el control 3 goles De Adrián Martínez Que dijo Por favor no me digan maravilla No soy maravilla Estuvo preso ¿Me entendés? Estuvo preso Estuvo preso 7 meses Y bueno Afortunadamente ya está bien Y marcó 3 goles ahora El cuarto de Racing Mura Ferreira El descuento para San Lorenzo Vélez Le ganó 3 a 1 Respira no Vélez Respira Ganó Por fin Dicen algunos muchachos En el control Cabral el gol de Gimnasia Valentín Gómez Aquino y Pizzini Los goles de Vélez Que respira Y que de a poquito Sale del fondo De la tabla de posiciones Nos vamos al Diego Maradona Gol de Banfield Rivera A los 8 minutos De la primera etapa Lo empata Verón De penal Buena jornada Para argentinos Ganó 4 a 2 El segundo Lo hizo Alan Lescano Que mala campaña Del equipo de Falcione Una pena por El emperador El tercero Heredia Se lo pongo un poquito El arquero Y en este Mirá como se queda Parado el defensor Para que Lescano Lo marque Increíble El descuento Verito Lo hizo Quintana Para Banfield 4 a 2 Ganó Argentinos Juniors Recordá que Boca Y defensa Pantaron 0 a 0 Y ahora nos vamos A Central Córdoba El Sarmiento de Junín 3 a 0 Para Central Córdoba Tomás Molina De cabeza Monzón Y Garrido Los 3 goles Del equipo Santiago Donde estaba la defensa Ahí por favor Ahora Godoy Cruz Le ganó a Belgrano Puntaje ideal 1 a 0 Ganó el Tomba Tremendo Sino Con este lindo gol De Zurda De Badaloni Y ahora nos vamos Al domingo Al paseito Mirá Fede Golazo de Borja 3 a 0 River contra Riestra Tremendo esto de Nacho Como sabió Nacho Fernández De tiro libre Y el tercero Lo hizo el Chacaré Herrera Para darle las cifras definitivas Ganó River 3 a 0 a Riestra Lanús Le ganó 3 a 0 También a Platense Felipe Peña De tiro libre Luego Los dos goles De Leandro Díaz El Tucu Para una buena victoria Del Granate Que también respira Que está complicado Para evitar la pérdida De la categoría Y por último Barraca Central Le ganó 2 a 0 Atlético Tucumán En la cancha de Huracán El primero Salazar Domínguez De penal Los 34 goles De esta fecha Falta un solo partido Hoy a las 7 de la tarde Juan Instituto Y Talleres Para ponerle fin A la cuarta fecha Del fútbol argentino Lo que te vamos a contar Lo que te vamos a contar ahora Es increíble La policía estaba custodiando Estaba vigilando la zona Y de repente Con un hombre en bicicleta Pedaleando en bicicleta Con 18 botellas de Fernet De diferentes tamaños Y botellitas de la gaseosa cola ¿Qué día era? ¿Tábado? Sí, sí ¿Tábado? ¿Tábado? Tranquilo, sí Pero en bicicleta Y le llama la atención Le llama la atención Y dice ¿Y este muchacho? Porque no conocen de la zona Lo conocen Digamos que es un delincuente De la zona Cuando lo paran Y le dicen ¿Qué haces con esa botella? No, nada En el supermercado A ver los tickets No, no, bueno Confiesa No, la verdad Vi la oportunidad Escuchen esto No Vi la oportunidad Y lo robé Pero lo hice por necesidad ¿Qué se hicieron? Por necesidad de mamarse Vi la oportunidad de robar Y robé Pero lo hice por necesidad A ver Ocho botellas Del famoso Fernet De la marca importante Está bastante caro Ocho de 750 Yo estoy haciendo El promedio Más o menos barato Ocho lucas Ocho por ocho 64 Anota 64 64 mil pesos 10 botellas De 450 centímetros cúbicos Siendo generoso 5 lucas Bien Y después 11 botellitas De 500 centímetros cúbicos De la gasosa cola Yo hice el promedio ¿Tenía hielo? Siendo genes No, el hielo ¿Tenía hielo? No robó el hielo Bueno, chicos Siendo generoso No se puede estar en su Siendo generoso Y buscando precios económicos Porque viene a su puerta también ¿Sabes de cuánto hablamos? ¿De cuánto? 125 mil pesos No, es un montón 125 lucas Tenía este muchacho En la bicicleta Obviamente fue detenido Por este burto En el supernacos Nos robó las botellas Dijo por necesidad Dijo por necesidad A lo mejor tenía que pagar Alguna apuesta Es probable O capaz que la revendía Y se llevaba 200 lucitas Hay que ver Lo increíble fue la excusa Que le dio a la policía Robé por necesidad Para mí tenía una fiesta Tanto con un pensamiento Medio rebuscado Para mí tenía una fiesta Tenía que pagar La medida Increíble Un fallo importante De la Cámara Laboral Que puede tener Repercusiones Y puede tener Otros casos Similares En los próximos días Porque se trata De un trabajador Al cual su empresa Lo despidió Porque dijo Que estaba reducida La venta De sus productos Que estaba Con su capacidad Disminuida Que el país Está con dificultades Económicas Y que por lo tanto No podían seguir Pagándole sueldo Lo despidieron Le pagaron su indemnización Pero dijeron La culpa no es nuestra Es la situación del país Le pagaron Y lo echaron Él hizo Una demanda laboral En primera instancia Perdió Pero la Cámara Laboral Acaba de darle la razón Y lo interesante Es lo que dice La Cámara Laboral Dice En realidad La empresa No demostró Exactamente De qué manera Afecta a su actividad La crisis económica Alegada del país Tampoco explica Si hizo algo Para minimizar Los efectos De esa crisis En su propia empresa Si hizo alguna gestión Algo para que No le afectara tanto Y por último Tampoco respetó La antigüedad Este es un hombre Que tenía mucha antigüedad Tendrían que haber empezado Según lo que marca la ley Con alguien que estuviera Hubiera estado Durante menos tiempo En la empresa Y es interesante Lo que dice La Cámara Laboral Al final Dice Los trabajadores Cuando las empresas Prosperan No siempre participan De las ganancias Sin embargo Cuando las dificultades En las empresas Comienzan Lo primero que les pasa Es que pierden el trabajo Así que a la Cámara Laboral Le ordena a esta empresa Retomar a este trabajador Ojo con este tema Porque vamos a ver Mucho de esto Y como siempre La chiqui Te da el mensajito Te invita a comer Pero Suelta Lo que quiere soltar Esto para lo que dicen Que Mirta No Que siempre defiende Que apunta Para un lado de la política No Para mí Ella Dice La verdad Desde su óptica Si usted tiene que castigar Te castiga Y si no dice Esto me gusta No me gusta Por ejemplo Claro El último fin de semana Tuvo en la mesa Invitado Guillermo Montenegro Que es el intendente De General Poirredón En realidad Si se dice correctamente Y hablando de política Mirta dijo Que no estaba de acuerdo Con la bruta suba De precios De los últimos Dos meses De la asunción Del gobierno De Javier Milei Se mostró a favor De que no Bueno No prosperó La ley ómnibus Entre otras cosas Otras críticas Que deslizó Mirta Hacia el actual gobierno Tenemos Las imágenes Para escucharla En este diálogo Que estaba teniendo Justamente con Montenegro Allí en la mesa Sentada Voy a hacer compras Pero tengo una persona Que hace compras en mi casa Y cada vez que vuelve Vuelve Yo no puedo creerla Pero ¿Quién empezó a aumentar Los precios así? ¿Quién fue? ¿A quién se le ocurrió? El tema de la inflación Yo creo que es el Pero ¿Cómo puede subir En tan poco tiempo? De una manera Tan desordenada De los que entendemos Que el gobierno Que sea Necesite Necesita Las herramientas Para bajar la inflación Los gobernadores Estuvieron bien Los gobernadores Estuvieron bien Y yo creo que Ahí hubo un Hay leyes Que no pueden Subieron bien Los gobernadores ¿Viste? Y la suba de precios Querido Y la suba de precios Y no se lo adjudicó Ningún otro gobierno Habló directamente De este Mirta viste Que siempre se escuda Diciendo Que no habla por ellas Sino que es lo que le dice La gente Lo que escucha en la calle Entonces refleja El pensamiento De la gran masa Popular Pero bueno Se dio este debate En la mesa De Mirta Legrán Donde bueno Apuntó Contra la suba de precios Y se mostró a favor De que no haya prosperado En el Congreso De la ley de Omnibus Último momento 16 minutos pasaron De las 7 de la mañana 33 grados La sensación termina Así fue la reunión Del Papa Del Papa Del Papa Con Milley Germán Bueno Podemos ver Las imágenes Bueno Se ve todo muy ameno La verdad Mirá Mirá Esa foto Parecen Viejos amigos Que se reencontran Después de mucho tiempo Ahí la cara Del Papa Punto medio Le pone Le hace un punto medio Entre lo que fue En su momento Cristina y Macri Después Y Javier Milley Con los ojos Un poco llorosos Como que se muestra emocionada Se emociona muy fácil El presidente Es sensible Es muy sensible Pero interesante Ese es uno de los regalos Que le está dando El presidente Decime que no le llevo Un mate Porque tengo que tener 70 mates Te puedo contar Ya que estamos En feriado Versión feriado Le llevo una carta manuscrita Del canciller José María Gutiérrez Acreditando A Juan Bautista Alberti Como representante Ante Europa Eso es lo que veíamos Recién Esa carta También le llevo Un cuadro Con la postal Conmemorativa De mamá Antula Que va a emitir El correo argentino Y por último Mirá lo que le llevo Por último Y en esta Lo recontrabanco Le llevo dulce de leche Y galletita de limón Ay sí Me parece Galletita de limón De la marca Que está celebrando La marca de la H La marca de la H Que son Espectivos Alfajor No Alfajor de dulce de leche Y galletitas de limón Ah debe ser el alfajor Debe ser el alfajor Debe ser el alfajor De la H Que está conmemorando El 150 al aniversario Pero eso es lo que consigue El Papa ya ¿Eh? Eso se consigue en Europa Le hubieran regalado No El de la H No porque se vende No porque se vende Solamente en Mar del Plata El nuevo El alfajor que viene con sal Ah el nuevo El nuevo se vende solamente Obviamente que ya lo conseguí Te manden algo viejo La página Pero miren esa foto Miren esa foto La verdad Esta me sorprendió Esta y la otra Era porque Lo podemos decir Cuando iba Esto bien No se enoje nadie Pero cuando iba Macri No había una sonrisa No había nada Era un Ni nada Acá la emoción De los dos también La amnistía Dirían los hermanos Con esta Con esta reunión Con esta recepción Que llevó adelante Con Milet Donde se comportó Totalmente fuera de protocolo Ayer diciéndole Te cortaste el pelo Abrazándose La verdad Que me interesaría Saber mucho Qué es lo que pasa La verdad A nivel político Sabemos que el Papa Sabemos que el Papa Es un animal político Me gustaría saber Esta recepción Porque entendemos Que tenían una relación Muy tirante Yo creo que nos llevó Más a lo espiritual También Con el perdón Y demás Sabiendo Y conociendo Cómo fue La visita A Israel De Javier Mele Justamente Que visitó sectores Que tienen que ver Con estos ataques Del grupo Jamás Me parece que tiene que ver Con eso También una especie De contención Hacia el presidente Y avalando Todo el recorrido Que hizo Lo cierto Es que Bueno Que podemos decir Que tuvo Una muy buena reunión Hoy le queda La reunión Con Giorgia Meloni Y vuelve Y vuelve mañana El presidente Javier Mele Entendemos que esa reunión Tuvo una cuota Germán Importante Vamos a ponerlo No sé ponerlo En porcentaje Pero en un 80% De la ayuda a comedores Del rol Del rol de la iglesia En esa ayuda De qué va a pasar Con Petovelo Me parece que Parte de la charla Fue por ahí Porque la carta fuerte De la iglesia Fue cuando el Papa Estaba en el aire Sabiendo que se iba A reunir Con Justamente con el Papa Nos iremos Nos iremos enterando De a poco De lo que Quieran filtrar Ambos 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 Bandos De qué es lo que Se habló Se habló Seguramente De eso También se habló De quién va a ser El próximo embajador En la Santa Sede Que todavía no está Designado Seguramente también Nos vamos a ir enterando A medida de que pase La mañana La segunda canción Exactamente Que sube la energía Me encanta cuando La dice en castellano No me pidas inglés Llamalo a TV Sante Camino Claro 22 minutos De las 7 de la mañana Y otra tanda Se está levantando Otra En realidad Si no te En realidad Estás en la camina No tenés que laburar Estás ahí Tapado con el aire Puesto en el aire Menos 13 No 24 Claro 24 Yo pongo 24 Si No se me seca mucho La gana Y no puedo trabajar Es mi arma de trabajo Bueno Te decía 23 Obvio 23 de De térmica hora Mamita querida Mamita querida Pero llega el alivio Llega el alivio Yo sé que Hace cuánto que dicen esto No Hace mucho lo decimos Pero Dimos que el martes Llega el alivio Bueno Hoy tormenta Durante toda la jornada Están al caer De cerca de Lamba Ya El cielo cubierto A las 7 de la mañana Una humedad del 81% Un tremendo Un pegajostocimiento Terrible Hay que inventar Una palabra nueva Y después acá Con Y después Claro Bueno Llega el alivio Llega el alivio Porque va a llover Durante toda la jornada Mejora para la noche Se despeja Y ya El cielo Y atento Despejado Para el martes Se viene Llega el atatormen Se viene el atatormen Se viene el atatormen Se viene el atatormen Me da risa el atatormen Sí, el atatormen Que está Muy largo Según el servicio Meteorológico Nacional A las 9 de la mañana Que no falta nada Una horita y media Y ya aumenta A un 70% La probabilidad de tormenta Que se extiende Durante toda la jornada Y que va a seguir Hasta la tarde-noche Donde te digo Mejora Se siente el alivio 15 de mínima 24 máxima Para el día martes Parcialmente nublado El miércoles Mirá, 17, 25 La temperatura sube Un poquito No tanto Ya el jueves Se siente un poco más A lo que veníamos Te digo Olvídate Es como si fuese invierno Es la temperatura Típica ¿No? De este Febrero Yo te digo 17, 25 Yo te firmo Que todo el año sea así Que todo el año sea Con algunas nubes Solcito 17, 25 A mí me gusta así Se viene el vino al campo Esta lluvia Sí Venía muy complicado Eso sin duda Eso sin duda Y el jueves ya Se siente un poquito más 21 de mínima No tan fresca la mañana Este Agradable 27 de la máxima Para el resto de la jornada El día jueves Es una semana cortita Para muchos Chicos Vamos, vamos, vamos Y servicios Mirá, siguen rojos Rojos Dale viejo Chicos, abrime a las 7 Feriado ¿Por qué tiene que ver Que sea feriado? Bueno, prepará Los que trabajan en el subte También tienen que descansar Y pero bueno Las redes son una ciudad Grande mundialmente Buenos Aires Con ese criterio Chicos, por favor Faltan subtes también Falta el subte Falta el kilómetro Si querés la debatimos Pero falta el kilómetro Iban a hacer 10 kilómetros por año 2024 y no se nos puede llegar En el subte de Liniers Por favor Ni al aeropuerto Ni al aeropuerto Ni a hablar Bueno, pero es Liniers por lo menos Exactamente A las 8 horas El tren arrancó Y funciona con normalidad Tenés que esperar un poquito más De lo habitual Pero está funcionando A lo habitual Que, bueno Este es como yo paría En la casa de mamá Para visitar a mamá San Martín Retiro Pilar Retiro Pilar En Pilar Mirá Eseis Aeroparque Horario Mamá, mamá Perfecto Me gusta Largo el viaje En esa manera Pero bueno Basta Escuchando música Viendo Crónica H.E. por YouTube No esperes hasta el viernes Para enamorarte, Gastón No El miércoles Exactamente Claro, el miércoles enamorarte Hay que enamorarse todos los días Exactamente Hay que romántico Para seguir informados Acá en la primera Vamos a repasar los títulos De las portadas De los principales diarios Arrancamos por este El más lindo Por el bello Diario Crónica Hola París Chau Brasil Y con la tapa Quizás la figura Del seleccionado nacional Tiago Almá También campeón del mundo Lindo ganarle siempre a Brasil Venimos con Copa América Venimos con las eliminatorias Venimos con el Sub-23 Y ayer nos recordaron Que el Sub-17 También Con el Diabrito Echegar En la cancha Los reventó Claro Lo único que perdió Fue el futsal Exactamente 2 a 0 la final Lamentablemente Bueno, una brutal Un crimen Un femicidio Esto ocurrió en Verasatig Le dio 24 puñaladas A su pareja Y luego Llamó a la policía Lo que veníamos repasando Con Germán El abrazo Entre el Papa Y Milei Esto es No es que es Información vieja Pero bueno Obviamente Te acabamos de mostrar Las imágenes De lo que fue Ya la reunión Entre el Papa Y Milei ¿Qué más? Pasamos Seguimos con el diario Bueno Mar del Plata Que cumplió 150 años Pensé que pasábamos A BN Pasamos a BN De negocios Miley y Francisco Inician una rueda Relación Con un mensaje De unidad Los primeros datos Del año Indican que la economía Está en recesión Al rojo vivo Dicen la economía En nuestro país Esperemos que mejore Hay que hacer muchos cambios Y sobre todo Ahora que esperan La llegada De Javier Milei Para hacer algunos cambios Todo su gabinete Y por último La libertad avanza Y el PRO Definen el alcance De un acuerdo Los títulos En Crónica IBAE Negocios ¿Quieren ver Una imagen Espectacular? Fíjense Lo que pasa Bueno Si hablamos De fenómenos naturales Pasa absolutamente De todo En este mundo Está totalmente Revolucionado Con el cambio climático Pero también Se da en el cielo Fíjense Esta enorme bola De fuego Que atravesó Los cielos Llamó poderosamente La atención Por supuesto Que ocurrió Fíjense En plena noche Una gran bola Y de repente Además También cayó Una estrella fugaz Estos fenómenos Que ocurren En el cielo Y que llama poderosamente La atención Fueron captadas Las imágenes Como estamos observando En este momento Y mira Fede Mira Fíjate Esto claro Esto pasó En Hawái Esto es la observación El observatorio Por donde Muna cae Obviamente En esta isla Tan paradisíaca En donde Como vos decías Berito Captó Esta imagen Impresionante Imagínate estar ahí En el medio de la nada Sentado Mirando las estrellas Pero es hermoso Bueno A ver Hermoso No, no, no Pero Se termina todo acá Digo yo Si me vas a llevar Se va a medir Te va a dar un poquito De miedo ¿Qué haces Pero a nivel espectáculo Ver esa No puedo decir Al aire ¿Está bien? Yo me asusto Bueno Esto hay que investigarlo Exactamente Obviamente Después te dicen Los gases De la atmósfera Y te tiran una zaraza Y vos te la crees Obvio Pero estas cosas ocurren Estas cosas ocurren Y por supuesto Después la NASA Que hace Inventiga Lo tapa todo El hijo cree Lo tapa todo La conspiranoia ¿No? Vamos a la conspiranoia Inventiga O lo va a conocer OVNI Es más Bajaron los extraterrestres La mamá Orto Gustavo Y compraron 10 hectáreas En Jaguar Aparte Es Jaguar Hermoso Lindo Golpe al bolsillo Y los precios Siguen por las nubes En algunos puntos De la capital Y el conurbano bonaerense Las frutas Y las verduras En enero Se pagaron Hasta 750% Más caro Esto es una Un relevamiento Que se hizo En diferentes precios Y llegaron A ver precios Más de 7 veces Lo que se paga Actualmente Hay precios Que son Muy llamativos Como puede ser El pimiento rojo Que aumentó Un 63,5% La naranja Un 11,7% La verdad Que la fruta Y la verdura Están Yendo La verdad A precios Que son difíciles De consumir Con lo importante Que son En una alimentación Saludable Pasá por las góndolas De frutas Y verduras Y por ejemplo Te compras Con el ajo La cabecita de ajo Que da un rico sabor Para cocinar Aumentó 7,6% Para ser más exactos La pera Una rica fruta 7,5% Hablamos bueno De la cebolla Como nombró recién Fede Y también La mandarina Una fruta De esta estación El veranito Hay un cítico Que tenga vitamina Y lo cierto Que te encontrás Con un aumento Del 6,8% Exactamente Algunos productores Hablan de La falta De regulación De precios Como una de las razones De esta suba Por otro lado Las inclemencias Del clima Que se vivieron En los últimos años En los últimos meses Perdón Y además Algunos puntos Que los productores Dicen Bueno De lo que te estamos Entregando Esta fruta O esta verdura Ya se termina La estación Entonces Necesitamos liquidar Así que Esto es preocupante Obviamente Porque hasta 7 veces más Los precios Han aumentado En enero En relación A las frutas Y a las verduras Esto es increíble A ver Un delincuente Un ratero Viste Estos rateros De cuarta Por decirlo de esta manera Perdón que lo diga así Está muy bien Entonces formosa A ver Estaba robando En un vehículo Perteneces a un vehículo Y de repente Ve que una casa Estaba vacía ¿Por qué? Porque la dueña Se había ido En época de vacaciones Un vecino Estaba viendo Todo lo que hacía Este delincuente De 30 años Y cuando entra A la casa De la vecina Le pega el grito Se escapa corriendo El vecino Lo sigue Y de repente Lo pierde de vista Le dice a la policía Sí Estaba robando Acá en la casa Le pegué dos gritos Salió Se escapó Y no lo encuentro Empiezan a buscar La policía Buscan por un lado Por el otro ¿Dónde estaba escondido Delincuente? ¿Se cayó O se escondió A propósito? Se escondió En una alcantarilla Y quedó atrapado Lo sacan ¿Cómo? A tortuganilla Es una tortuganilla Exactamente O el maestro Splinter Porque es una rata Exactamente Para mí es una rata ninja Está bien Una rata ninja Este tipo Se escondió en la alcantarilla Para tratar de burlar A la policía Que obviamente Lo buscó Lo rastreó Y lo encontró ¿Por qué? Porque entendían Que no podía escaparse No podía irse muy lejos Dado que el vecino Recién estaba por aquí Lo perdí de vista No pasó ningún auto Así que tiene que estar por acá Tiene que estar por acá Y a ver Si está en la alcantarilla No creo que esté ahí No busquemos por las dudas Estaba escondido ¿Alguien lo botoneó? Está No ¿Cómo lo encontrás? Sí Pero pocas luces el muchacho Usaron el sentido común ¿No? El criterio Si pasaron por acá O sea desapareció Si pasó corriendo por acá A ver El tema es que ahora Bueno El tema es que Sí Sí Yo lo veo difícil Para mí es que lo buchoñado Está ahí adentro Bueno Sí Como ahí Estaba Y siempre hay alguno ¿Por qué hay algún visto Algún chico que estaba Juego de la pelota Y dijo Acá, acá Está escondido acá Ahora Fede Vos que estás con el tema también Sí Te digo Y a ver qué opinás Tentativa de hurto Sí Sale Mañana Tarda la policía Tarda más la policía En armar los papeles Que el tiempo que está detenido Pero mañana Ya está libre En realidad ya está libre A las 12 del mediodía Se está mirando en este momento A ver, 12 del mediodía Robando un auto Y entrando en una casa No es que fue a la noche De madrugada Le convenía entregarse Antes de meterse en la alcantarilla Ahí está Le convenía entregarse Antes de meterse en la alcantarilla Que es un asco Si tú estás Tentativa de hurto Se va a los 5 minutos Yo que él no me meto en la alcantarilla En realidad Los policías le hicieron un favor En ayudarlo a salir de la alcantarilla Eso también Le hicieron un favor No sé si se queda atrapado Ay, qué asco Pobre Qué feo, chicos El aroma Busquen otro escondite, por favor El aroma ¿Reapareció Maratea? Reapareció Maratea Porque, claro Le exigieron a través de las redes sociales ¿Dónde está Maratea? Acá está ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Y él estalló de bronca ¿Contra quién? Contra los kirchneristas Eh, no No sé qué tan mal los kirchneristas Los únicos que me critican Son los kirchneristas ¿Dónde está Maratea? Que junte plata para los jubilados Para los que tienen para comer Por la inflación que hay ¿Por qué no aparece? Estalló de bronca Hizo un video Y dijo lo siguiente Maratea en llamas Explotó de bronca Colorado Y no por independiente Sino de bronca Está enojado, Santi ¿Qué dijo? ¿Qué pasó, Santi? A ver, te escuchamos Si vos sos kirchnerista No podés correrme con ¿Dónde estás ahora? Porque uno de los principales motivos Por los cuales desaparecí un poco De las redes sociales Y de los medios Es porque la opereta mediática Que hubo en mi contra El año pasado Fue terrible Me quemó la cabeza Ya lo dije varias veces Yo no tuve ataques de pánico No sé por qué Porque mi cabeza se la bancó, boludo Sobrevivió Pero lo que hicieron conmigo Fue terrible, boludo Periodistas como Brancatelli Medios como C5N El Destape Toda gente que estaba Bancada con plata Del gobierno, boludo ¿Para qué? Para instalar mentiras Y después lo veías A Brancatelli Que estaba Fue a Dubái A Catar A París A Nueva York Parecía Tini el gordo ese Viajando con plata, boludo A Catar Con plata del Estado Que la usaban Operar en contra de personas Instalar mentiras Como por ejemplo La mentira que instalaron De que la colecta Para independiente Que en realidad Era para bancar La campaña presidencial De Pato Bullrich Cualquier cosa, boludo Vamos a poco Vamos a poco La campaña De la colecta De independiente Fue brillante Fue brillante Fue una excelente idea Juan Marconi a la cabeza Se tuvieron una idea Recaudó Recaudó Se pagó Gracias a eso Gracias a eso Independiente Pudo contratar Algunos jugadores Porque sacó Del rojo Justamente el rojo Para comprar jugadores Exactamente En eso Hay que aplaudir Exactamente Es más Yo como hincha Independiente Estaría más preocupado Por la figura Del Kun Agüero Que durante la colecta No apareció Y otros hinchas Si aparecieron En el portador Eso como primera medida Nos sacaría del debate ¿Qué hace la gente Reclamándole al pibe? Porque junte plata Para jubilados Además está en otra Está con un club de fútbol Está en otra Totalmente distinta Lo que acusan Justamente es esto Que son Ultra kirchneristas Que lo acusan De ahora que No sé Vos apoyás a este gobierno No te haces cargo De la inflación Y no juntas plata Para Bueno Ahí está el motivo El que tiene que ver Y por eso Le estalla de bronca Y sube este Pero además Con algún detalle gracioso El bolón Que tiene ese tono Pero bueno Es sorriendo de San Isidro Chicos Por favor Para sacarle un poco De responsabilidad Porque seamos buenos ¿Qué culpa tiene Santi por esta situación? La obligación de hacerlo? Por eso A ver La gente a quien Les tiene que exigir Es a los funcionarios Claro Porque en el caso de Maratea Lo hacen porque le gusta Porque sabe que puede Ojo que si consigue plata Le pongo en el ministerio Porque hace una recaudación ¿Cómo? Sí, eso Igual contemos las que No le cuentan nunca Los goles a este pibe Sí Porque cuando Ayudó con combis O con diferentes puntos Me acuerdo La de los combis De los bomberos No Los incendios En corriente En corriente Ahí está Gracias O sea Nunca le cuentan los goles Siempre le van a contar Lo que no hace El problema que tiene Eso también Lo tendría que haber hecho Los funcionarios En esta cosa voluntarista De querer suplir al Estado Tuvo problemas Con las ambulancias Esa es la lectura Que se hace políticamente No, no Era lectura A ver Con el tema De lo que fue La colecta Arrancó flojísimo De papeles Con un fide Con un fide Con un fide En Neuquén Porque entonces Lo agarró el eje Yo tengo la respuesta Yo tengo la respuesta Pero si se apodan al aire ¿Por qué la hizo En Neuquén? No, pero a mí no me importa Porque lo que me importa Es que después fue el eje J Y lo terminó Enprolijando Que está bien Que lo enprolije Porque la verdad Que el nivel de trascendencia Que toma Terminamos todos Hablando de Maratea De la guita Es una máquina Está perfecto Entonces Nada A veces necesitaría Que alguien lo asesore Y le dé una manito Para que cuando arranca Algo tan importante Lo digo como hincha De Independiente Algo tan importante Para mi club Que es como Tratar de juntar plata Para salir de la situación En la que se encontraba La verdad Que en la medida Que le das un marco De seriedad Obviamente Todo es más fácil Pero además Es otra cosa Germán Siempre actuó De la manera más clara posible Y fue sincero Cuando dijo Yo de esta recaudación No voy a quedar Con ese porcentaje Si bien al principio Hubo irregularidades Pero después lo mejoró Después por eso Pero al principio Arrancó de manera irregular Ese es el problema Uno no tiene problema Que haga lo que quiera Pero que lo haga Digamos lo más Transparente posible Para él también Porque yo no dudo De su honestidad Lo que digo es A veces En la cuestión voluntarista De querer ayudar Uno se manda macanas Que bueno Después por suerte Lo pudieron ayudar A quien prolije Toda la situación Totalmente Igual también Contémosle a la gente Cómo es el funcionamiento De las redes En algún punto Cuando están Lo que se conoce Como los troll Que operan O que responden A colores políticos Y se sienta Uno en una computadora Escribe un tweet Y son 800.000 tweets iguales Es un trabajo Es un trabajo Exactamente Es fuerte lo que estamos diciendo No bueno Pero es la verdad Sí Trabajo ser troll Pero además Se arma Operar a un corazón abierto Es un trabajo Él nombra a una persona Muy especial A Diego Brancatelli Y quienes los critican Tampoco pueden dar Ejemplo O sea Me parece Bueno La gente puede tener Su opinión Pero después Personas que están En los medios de comunicación Como Brancatelli Que lo critica Hizo muchos viajes También estando En una situación Compleja en el país Pero bueno Pero ahí está el punto Vero Igualmente Ahí está el punto O sea Si uno no tiene Como justificarlo O sea Pues yo puedo viajar A donde quiero Bueno pero vos fíjate ¿No era que conspiraba Eso contra el empleo De los trabajadores Antes? ¿Cómo? Silvino Batakis No había dicho Que si uno viajaba Al exterior Conspiraba contra el empleo De los trabajadores También Tenía en la cara Para decir eso Y a los dos meses A las dos semanas Estaba ella O su hijo en Portugal Entonces si la vas a pontificar Empezá vos Por tener la cola limpia Empezá vos Vos sos funcionario Duro cinco minutos Igual Pero bueno Mientras estuvo Hizo bastante daño Bien Santi hace ruido Hasta cuando no hace colecta Cuando habla Pobre Maratea Déjelo en paz Un rato Tremendo Y la gran noticia Futbolística del fin El gol Hay veces hay que fijarse Ese tipo de cosas A veces No hay que ser tan cabeza dura Bueno Lo entendió Redondo arrancó como suplente Ayer no jugó por una suspensión Por una amarilla Exactamente Y Castro para vos ¿Estaba bien parado ayer? No Estaba como con la cancha al revés Estaba al revés Yo también vi lo mismo Estaba al revés parado Y le costaba No dimos cuenta todo Pero bueno Le costó Era un partido quizás más Dándole una responsabilidad complicada Al Diablito Echeverri Por ese lado Que cuando entró Cambió el partido Que dio todas las pelotas Creero reventar El Diablito Echeverri Entra para los últimos 15 minutos Inmediatamente llega el gol De Luciano Gondú Pero ¿Cómo arranca la jugada? Arranca en el arco argentino Exactamente Hasta que el Diablito Echeverri Se desmarca Sale de la mitad de la cancha Ahí Argentina empieza a tocar A mí me parece que Llega el arco Es un golazo Fede Esto que estamos marcando Son cosas que evidentemente Se ven dentro del campo de juego Y que quizás este sufrimiento Que tuvo Argentina Para llegar a París 2024 De alguna u otra manera Se podrían ir subsanando A medida que corría el torneo Lo importante Ganó Argentina Con este gol de Gondú de cabeza Llegó a los Juegos Olímpicos Y ahora El desafío es el siguiente Convencerlo a Messi Para que se sume En París 2024 El otro deseo El de Di María Me parece que hay que tacharlo El propio Fidel Di María Dijo Juego la Copa América Me retiro A la selección argentina Con la realidad Que tiene Messi hoy ¿Se expone A pisar otra vez París? ¿Para vos, Fabito? No, yo creo que Digo, ¿no? O sea, por la selección argentina Con todo lo que generó Messi en París Ganarle Ganarle a Francia A la final Su salida Del PSG ¿Está para que Messi Diga sí voy Para todo esto? Yo creo que por la selección argentina Aunque sea un Sub-23 Messi lo puede hacer Hay que ver si le dan los tiempos Y le da el calendario Pero qué lindo sería ver en París Darme 24 Otra vez a Messi Ale Ale ¡Ay, ahora sí! ¡Uf! ¡Llegan! ¡Se viene el ata Cormen! ¡Entrá el tender! ¡Uf! ¿Viste que lo tenés ahí en el living Mal estacionado? No, este es nadie Alguien dejó algo fuera ¿Es lo que sacá? ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡El hermanio! ¡Sí! ¡El hermano dejó! ¡Todo adentro! ¡Es que la ropa fuera! ¡La ropa fuera! ¡No! ¿Cómo es que se llama el piso? ¡Moisés! 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 Quedó afuera Todo adentro ¿No es alguien lo dejó? ¿Tú debes salir de casa todo adentro? ¿Por qué? Sí, siempre Y sí El tipo que no sabés ¿Viste que el tipo está tan loco? No, guarda con la cotona El otro día esto es en serio Mucha gente que Que por ahí Tenemos muchas inundaciones Y dentro de casa también Porque dejaron toda la Toda la ¿Cómo es? Las ventanas abiertas el jueves Y bueno Y ropa afuera Un desastre Mirá Así avanza En Dolores En Dolores Cerca allí de Mar del Plata Mirá acá Aquí estamos en Mar del Plata Chicos Mucha gente está en Mar del Plata Mucho lluvio en Mar del Plata Mucha gente en Mar del Plata Bueno En Dolores Ya tengo la data acá Dale En la visibilidad reducida Ya la tengo acá La había pasado Visibilidad reducida en la zona de Dolores Por la lluvia Que ya se están registrando en Dolores Sea atenti Porque mucha gente hoy lunes Está partiendo Incluso también para el contexto Bueno, me voy lunes y martes A pasar el día Así que atenti Que está complicada La rutadora En la zona de Dolores Y además que las tormentas Ahora vienen muy violentas Sí, muy violentas Y se esperan Tropicales, ¿no? Sí Claro, fuertes El otro día Que cayó muchísima agua En tan ¿A qué hora más o menos Pensás que llega la lluvia Para la capital Segan Y el AMBA Que ahora decimos AMBA Para todos A las 9 de la mañana Está pronosticado Que llegue Aproximadamente una horita La lluvia aquí, ¿no? Esto de Dolores Está ocurriendo hace instantes En el interior había mucho viento Sí Nos escribieron de Córdoba Río Cuarto Muchísima lluvia Durante la madrugada A 4 de la mañana Es muy temprano Estábamos en vivo La gente por WhatsApp Decía Córdoba, Río Cuarto Mucha lluvia Se espera que el frente Que entre por la zona de Neuquén Y toda la zona del sur De una mano Con lo que tiene que ver Con los alerces Y el Naurbo Esperemos que sí Porque No solamente es Apagar el incendio Claro No solamente que es Apagar el incendio Sino que es Enfriar las zonas No es solamente El trabajo del bombero De apagar No es que apaga el fuego Y se van Acá está resuelto No, no, no No es que es un trabajo De enfriamiento Porque el fuego Vuelve a aparecer Claro, el rosario Y está como una erupción Exactamente Y estas lluvias Se estima Que puedan dar una mano Es que estaban esperando El milagro Era la lluvia Exactamente Pueve, 25 de enero Estamos hablando Casi tres semanas Que está Terrible Va a bajar la temperatura ¿No? Va a bajar la temperatura Por eso Sí 15 grados Mirá 15 grados 15 grados La mínima para mañana Pero todavía Estamos recién comenzando La jornada del lunes Y esperando esta tormenta Que reitero El interior del país En varias provincias Como en Córdoba Y salí de tu casa La galocha Todo La galocha Me encantó Sí, pero atención Atención a Rosario Porque hay alerta Sí San Nicolás Alerta Está lloviendo Y hay alerta Acá acaban Acaban de sacar La alerta Atención Nos escribían Que durante la madruganza Nicolás Hacía 36 grados A las 5 de la mañana No, horrible 36 grados Bueno Ya se están registrando Las primeras lluvias Así Como en Dolores En el Amba Seguramente Acá tenemos el ventanal Esto es ahora en vivo ¿Llega el alivio? Llega el alivio Llega Y las temperaturas Vamos para el extendido Para saber Qué va a pasar Hasta el jueves Hasta el jueves Mira, bueno Hoy esta lluvia Va a traer alivio Hay que pasarla La tormenta Va a traer alivio Más para la tarde-noche Porque las tormentas Se van a registrar Durante toda la jornada Y recién tarde-noche Va a ir mejorando Y se va despejando El cielo Cuando se despeje Este ventito Va a traer El querido fresco El fresquito Con una mínima de 15 Y una máxima de 24 Estamos hablando Del cielo Ligeramente nublado Con algunas nubes Nada más Para el día martes ¿Qué pasa el miércoles? ¿Qué se sede? ¿El día de los enamorados? ¿Cómo se festeja? No pases por alto El día martes, por favor Porque también es un día especial De festeja Ah, porque es el día de los solteros Gastón Sí Está picante el asunto Las parejas El día de los solteros Hoy Tiene picante el asunto Fede se pone Te van a levantar Te van a acordar Te van a levantar Lo dejes pasar por alto Gastón Fede se pone muy contento Porque hay descenso De la temperatura Ah, muy bien Ahí está Bueno 14 días de los enamorados Que no los festeja a ver Obviamente En Madrid llueve El 13 17 ¿Dónde llueve Marote? En Madrid llueve En Madrid está lloviendo también La tormenta pasa por Madrid también Mirá Y después viene para acá El 17 de mínima 25 de máxima El miércoles El cielo parcialmente nublado Va subiendo a poco la temperatura Pero nada que preocuparse Con la que vivimos ya ahora Con este calor 21 de mínima Dejame que llegaste Gasti Porque Servicio Meteorológico Nacional Anuncia Con alerta roja Porque va a haber Fuertes vientos Cerca del mediodía Acompañado de estas tormentas O la caída de agua Que pueden superar Los 50 kilómetros Por hora Así que atención con eso Un vendaval Se puede venir Yo tenía un asado Tenías un asado en mediodía Y se voló la parrilla Vaya del lado adentro No es tan difícil No podemos Asaba al horno Al hornito que rígido Claro Queda rico 21 de mínima 27 máximas Para el jueves De a poco sube la temperatura Pero nada que preocuparse Después de este calorón Que venimos teniendo Todo febrero Que baje la temperatura Por Dios Va a bajar Quédense tranquilos Paciencia Y hace instantes Terminó la reunión Entre Milley Y el Papa Recordemos Que el Papa Lo recibió Estamos viendo Imágenes ahí En la biblioteca De la Santa Sede Ahí estamos viendo Uno de los regalos Que le dio Milley Al Papa Una hora duró Una hora duró La reunión Fue la más larga Que tuvo Con un mandatario Argentino Y se ve En las fotos Y se comunicó Desde el Vaticano Que fue muy amable Que fue muy cordial La reunión Recordemos Que ya se habían visto Ayer En la canonización De Mamantula El Papa rompe El protocolo Para ir a saludarlo Milley le pregunta Si lo puede abrazar Lo abraza Y le dice Te cortaste el pelo Y eso es lo que Aparte eso es lo que Quiere comunicar el Vaticano No, además Otra cosa Es rapidísimo Para esto Francisco Se dio cuenta Que estaba la cámara El micrófono Todo Y la respuesta De él también Estuvo muy bien No me lo corté Pero en prolijé Claro, todo bien Hubo como una complicidad Ahí entre los dos Karina después le dice A ver si le das una mano A este A este Y está bien Si estuviera Barbie Nos recordaría Que se equivocaron Y que el locutor Dijo que Karina Milley Era la esposa Claro Pero Barbie no hubiera dejado Pasar eso Creería mucha polémica Eso Porque también Hay que aclarar algo De esto Porque recordemos Que ayer Durante la recepción En un momento Se equivocan Y dicen que Karina Milley Es la esposa Del presidente Esto fue Lo que tiene que ver Con la locución oficial Era porque hay mucha gente Que ayer le empezaron A pegar a la televisión pública Diciendo que lo estaban Atacando al presidente Era la voz del Vaticano Claro Eso era la voz del Vaticano Digamos El error fue allá Evidentemente Creo que Por lo que leí Lo que asociaron Con el error Era como que A las mujeres Cuando se hacen Este tipo de presentación Se le pone el apellido De la pareja Entonces Asociaron la locución Que al tener el mismo apellido Era la mujer Si claramente Fue un error Así que bueno La verdad Una reunión muy esperada Por Milley Una reunión muy esperada La verdad que Sorprende también Que haya sido En estos términos Porque muchos esperaban Que el Papa Ponga esa cara Dusta Que puso ahí Con Macri Cara de piedra Cara de mala onda Pero la verdad Nada que ver Miren las fotos Miren lo que son La verdad Muy bien Muy bien Mirá Mirá esa foto Esta foto es llamativa Igualmente hay otro punto Que me gustaría tocar ¿Qué pasó con todos Los empresarios Y los políticos Es un muy buen punto ¿Vos los viste? Que fueron Claro Ahí iba a ir Que fueron A la canonización Y que estaban Invitados Y en realidad Que no es que estaban Invitados Que los llevó Milley Y ahí hubo Una previa Del Papa Picante Con una declaración Muy fuerte Acerca de los empresarios En donde involucró La misma frase Homosexualidad Exactamente El Papa Tuvo esa frase Y básicamente Lo que hizo Fue desde el principio Ya comunicaron Miren que no nos gusta Nada que vengan Con los empresarios Esto va en otro tono Nada que ver Y bueno La verdad que en ese sentido Parece que El gobierno Aceptó Digamos lo que planteó El Papa Y yo no vi a los empresarios En ninguna foto No los vi en absolutamente En ningún lado Sí diferentes Personas del gobierno En general Porque estaba Yo lo vi a Jorge Macri Al gobernador De Santiago del Estero También Una cosa Con Jorge Macri Porque le han pegado A Jorge Macri Porque fue la canonización De Mamantula Que hizo una obra muy grande Acá en Capital Federal Tiene que ir Basta de pegarle Basta de pegarle A todo el mundo Porque sí O sea La canonización De la primer santa argentina Tiene que ir No puede no ir Así que bueno Tuvieron esta Esta reunión Fue con la comitiva Una comitiva acotada La comitiva del presidente Básicamente Que es acotada Y resaltar Que la foto También está Sandra Petrobelo Exactamente Con lo que significa La charla De la iglesia Y que firmó Próximamente Un acuerdo Exactamente Con la iglesia Para el tema De alimentos Para los comedores La lectura Que ya esté la foto Cuidado con eso O sea Creo que la lectura Es general De lo que ha hecho El Papa Che estuvo picante El cojín rojo Tremendo Tremendo Pasó de todo Tremendo Música Política Todo Vamos con Lali Qué linda Lali Qué bella Y qué show Impresionante Que hace Bueno La faceta política Que tiene Bueno Pero ella Obviamente Como artista La verdad Que la rompe Incluso Con Key Rock Estaba Costado de gente Delirando Con la presencia De Lali Y todos Nosotros Periodistas La expectativa De a ver Si va a responder Las críticas Que recibió Sobre todo El Kate Confieso Que me lo puse A ver Justamente por eso Te das cuenta No soy de sentarme A ver Otra cosa Pero me lo puse A ver Primero Porque nunca La había visto En vivo Es tremenda En vivo Me sorprendió Es buenísima Y un show De un grupo bailarín De luces Las pantallas Bueno Un gran show Y qué dijo Y qué dijo Lali Bueno A través de las canciones Dice que Como que No vive del estado Como que dicen Yo vivo del estado Y me dicen Y me critican Absolutamente por todo Por las críticas Que recibió Justamente la última semana No por su pareja Que la blanqueó Hace poquito Pedro Rosenberg La estuvo alentando Sino por esta postura En contra del gobierno Que manifestó Ya a partir de agosto Vamos a escucharla Sí Ahora ¿Cómo es la gente? ¿Cómo está todo tan dividido? Fíjate que ¿Cuál es el sector Que critica A Lali Espósito? ¿Y cuál es el sector Que critica A Santi Maratea? Sí Entonces Está todo tan dividido Y hay como Una grieta Esto que parece Que no va a ser Matar nunca Fede Está bueno Hay que ver Si en algún momento La gente se dio cuenta Eso porque Quizá la mitad De los que Ay yo iba así Votaron a mi ley Yo creo que nadie Nadie escuchó nada Lo que dijo Lo estamos analizando Nosotros Pero en vivo Eso de que si vivo Lo estaba No lo escuchó Ni más Pero si Plotó todo el público Pero el público Plotó por ahí No Pará Lali hace así No minimices todo Por favor Vos pensás que A Dilon tampoco Se lo escucharon A Dilon no lo entendieron Si no se lo entiende Cuando abre No abre la boca Es así Dilon Canta con la boca cerrada Sí Bueno chicos Adapte la música nueva Germán Pero me gusta Yo no me enteré A ver quién era Dilon Yo sé quién es Dilon Básicamente Y Lali Espósito Sí Que para cerrar Dijo que No se van a comar Críticas Y esto también ¿Quién es Dilon? Contémosle a la gente Un artista Un nuevo Un nuevo artista Del grupo De los Duki ¿No? De los Otro bastante talentoso Sí También De los Vos Que marcan Su ideología política Arriba del escenario Y Dilon A través de De esta canción Que vamos a escuchar ahora Y pará Cortito Germán decía Que no le Que no le peguemos A todo el mundo La ligó Malena Pichot Por culpa de Dilon Porque se le puede pegar A alguien Se le pega ¿Entendés? Son familias Son sobrinos Sobrinos Dilo es el sobrino Y lo encontró En la foto Y le dieron 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 El árbol genealógico Y fueron por dos El fin de semana Le dieron La cuestión ideológica Lo dieron Sino que Estaba hablando De algo grave De una amenaza de muerte A taputo Sí Fue grave Fue grave Escuchalo Escuchamos Es fuerte. La verdad que igualmente es como que tengo una contradicción con esto. Yo un poquito Germán, cuando la canción surgió en aquel momento tan complicado, noventas, dos mil, era medio como un himno en algunos recitales. Exactamente. Son de la mano de Filippi. Se la roba. Se la roba la Versuit. Sí, la populariza Versuit con el... Claro, entonces... Pero este es agregado. Recordemos que la mano de Filippi tenía otra canción que su escribilla decía hay que matar al presidente, hay que matarlos a todos. Y te traigo otra, los mejores, los únicos, los métodos piqueteros cantaban. Y aparte, si vos pensás con la violencia que se desprende de los libertarios, que después alguien que cante una canción en contra de... La verdad que... Y lo salgan a denunciar... Está bien, pero Fabio vio como... Chicos, se la pasaron diciendo que había que matar a todo el mundo en las redes sociales y ahora se cagan todos. Pero Fabio... Pero Fabio vio con buenos ojos que exista la denuncia. Así que... Obviamente. Hay que ver qué pasa con la justicia y dilo. Sí. Hay una diferencia, sin formación nada más. Los pibes en la década de los 90 eran antipolíticos. Todos los políticos caían mal. Hoy hay más militancia. De un lado o del otro. Libertarios, peronistas, radicales. Entonces toman partido y por eso algunos indignan, otros no. Antes eran todos iguales antipolíticos. Anarquía en la escuela, cantaban, chicos. Por favor. No había tanto... No hacía tanto... Mientras tanto... Se hizo de noche. Está a punto de subir. No traje piloto, no traje paraguas. Tengo miedo. Se cayó el sol a su hora y media, pero de noche. Pasa que algunos vinieron a laburar en el periodo y se hizo de noche. Tremendo. ¿Quién llegó? Tremendo. Eso es verdad. Tremendo. ¿Viniste en moto? Mirá, mirá, mirá. ¿Viniste en moto? Tremendo, Aria. No. Y si esto le dice. Una década de cuatro años viene. Claro. ¿Llega el alivio? Llega el alivio, pero eso, te digo hoy, en este momento, no sé si importa tanto. Importa que no te mojes porque se hizo de noche, chicos, en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires. Y llega mensaje de Quilmes. Terrible viento. Lluvia torrencial en Quilmes. Sí, acá me están diciendo que en caballito ya se largó. ¿Se largó? Sí, acá me están diciendo. Acá no más. Sí, acá no más. Ay, mirá cómo se largó fuerte. Yo le voy, sí. Mirá, mirá. Mirá nuestro ventanal, cómo se mueven las horas. Tremendo. Tengo miedo. ¿A dónde está? Mirá, está pronosticado también un viento de 50 kilómetros por hora, lo cual también agudiza un poco más estas tormentas. Acá en la zona, en la zona de la nusita también, ¿eh? Ya está. Uy, no. Guarda la nusita. Sí. Tené cuidado. Aromita también. Están viendo en la zona de la boca, ¿eh? Si es agua o son las lágrimas. Sí, están viendo. No, no digas. Están viendo, están viendo. No saben, no se dan cuenta. Te espero la esquina. Sí, no se dan cuenta. Uy, qué mal me miran de allá. Bueno, siga la tormenta, atentos, más allá del tono jocoso con que lo estamos tomando. Tengan cuidado. Verito recién les adelantaba que hay alerta por las fuertes rafas, por la cantidad de agua que va a caer. Sobre todo, pede para aquellos que salieron con el auto. Exactamente, agua, claro. 15, 20 minutos antes. Recuerden que se hizo de noche prácticamente el cielo oscuro. Qué bárbaro. El viento y la tormenta, ¿eh? Así que precaución a la hora de manejar. Exactamente. Otro de los puntos atentos, si tenés cosas en el balcón, las macetas. La maceta, la ropa. Tratá de entrarlo, la ropa, tratá de entrarlo. Sí. Van a caer. Van a caer. Bueno, chicos, tresos de punta. Por favor. Guarda. Por favor, chicos. Por favor. Exactamente. Gota gruesa, la famosa gota gruesa. Se viene la tator, men. Complicado. ¿Llega el alivio o no llega? A Fabio le gusta la gota gruesa, men. Sí. Ya está lloviendo en la zona de San Nicolás. Sí. Ya llueve en la zona de Rafaela. Ya llueve en la zona de Sunchales. Estamos contándote la provincia de Santa Fe. Ya llueve en Caballito. Claro. Ya llueve en Almagro. Quilmes. Ya llueve en la zona de Balcársela. Está llegando a Mar del Plata, chicos. La zona de Núñez del Verano. Núñez del Verano. Atención, porque empezó a llover. Dicen menos mal que limpiaron las calles. Sí. Las bocas de tormenta, ¿sí? Se llueve en la zona sur. Tremendo. Exactamente. Y nosotros nos vamos, Vero. Ay, nos tenemos que ir ya. Nos tenemos que ir, sí. Nos tenemos que ir. Qué lindo lunes. Así arrancamos. Me encantó. Exactamente. ¿Te gustó el programa de hoy? Sí, me fascinó. Bueno, mañana tenemos festejos. Todo la conducción de lucho. ¿Cómo? Mañana tenemos festejos. Mañana tenemos festejos. Sí, hay que festejar, hay que divertir. Eso te invitas a festejar. Claro. ¿Me estás invitando a festejar el día de la soltería? No. No, está tan mal. Se queda en la continuidad de Crónica HD. Ya llega Tiempo Real que nos están haciendo la señal. Hasta mañana. Chau. Chau. Segunditos para las 8 de la mañana en todo el país. Hola, bienvenidos a Tiempo Real con toda la información. Buen lunes, Anitta. Buen lunes, feriado. Aquí estamos. Buen lunes. Buen lunes para todos. Tenemos que sonreír porque estaban con un ánimo en el programa anterior. Sí, la verdad. ¿Cómo andan ustedes? Vamos a empezar. Es un anillo que juega. Sí, por supuesto. Pá, qué sé yo. Un adelanto. Es uno de los temas, precisamente. Los móviles en el día de hoy. Camila Barral. Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo está la tormenta? ¿Llega, no llega? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Buen provecho! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar!